Televisa presenta ¡Antonio! ¡Certino! ¡Certino, responde! ¡No me hagas esto! ¡Puedes estar muerto! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Despierta, Antonio! Lo mataron, Padilla Mataron a Antonio Quintín, vete de inmediato con dos unidades hacia la ciénaga En el kilómetro cuatro debe dar una brecha Le atendré una trampa al ingeniero Andrade Yo salgo para allá en este momento ¡Cálmate! Te va a dar algo El ingeniero va a estar bien Bueno, Fidel, soy yo, Rafa Voy rumbo a la ciénaga El ingeniero Morales ya está con el ingeniero Andrade Está muerto, Fidel Te metieron un balazo en la cabeza Voy para allá ¿Qué pasó? Le dieron un balazo al ingeniero Andrade ¡Eres un necio, Gretina! ¡Eres un necio! Si decidiste venir, ¿por qué no fuiste con tus escuelas? ¡Hubieras pasado por mí! Te juro que esos infelices van a pagar ¡Te lo juro! ¡Antonio! 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 ¡Sigue en miro! ¡Antonio! ¡Aguanta, Cretino! ¡Aguanta! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡Tienes que aguantar! ¡Tú puedes! ¡Ay! La verdad, ahora sí ya me preocupé Gracias Como que ya se tardó mucho Antonio Hablando con la ex, ¿no? ¿Crees que se hayan reconciliado? Bueno ¿Bruno? Soy yo, Edwina ¿Me podrías comunicar con Simón? Sí, cómo no Ahorita te lo paso ¿A qué no adivinas quién es? ¿A qué no? ¿A quién? ¿A quién? Pues tu enamorada ¿Quién más? Buenas noches, Edwina Ay, Simón Qué bueno que lo encontré Pasó algo muy grave ¿Qué sucedió? Estaba con mi hermano Cuando le entró una llamada Avisándole Que le dieron un balazo Al ingeniero Andrade ¿Cómo? Eso no puede ser Debe haber una confusión Antonio está en su departamento ¿De verdad? Sí Está atendiendo a una persona Qué, qué, qué extraño Porque Fidel se fue de inmediato Para atender el asunto Espérame un segundo No me cuelgue Voy al departamento de Antonio ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece que hay una confusión ¿De? Resiste Resiste, resiste, Antonio Lo vamos a lograr Vas a salir de esta Está vivo, Padilla De pronto empezó a respirar Lo acabo de subir al coche Pide una ambulancia, por favor Dios, gracias No lo mueve, ingeniero Puede ser peligroso No podemos perder el tiempo, Padilla Pide una ambulancia Y que me esperen ahí Que me alcancen en el camino ¿Antonio? No se te ocurra morirte, Catino Tienes que aguantar La ambulancia ya viene por acá No, no, no No me hagas esto, Catino Aguanta, aguanta ¡Demonio! Está muy raro Le llamaron a Fidel Diciéndole que le hicieron algo a Antonio Pero si no se movió de acá Pues Antonio no se encuentra Pues bueno, igual Edwina Antonio no está en el departamento Ya me alarmé Puede ser cierto lo que le dijeron a su hermano Voy a averiguar qué pasó Sí, estamos en contacto Chepe Chepe Dime algo ¿Viste salir Antonio? Sí Se fue en su coche Despuésito llegó la novia del ingeniero Morales Y al rato Se fue con la otra señorita Gracias Sí salió ¿Qué demonios pasó con Antonio? Edwina comentó que le dieron un balazo Sí, también me lo dijo Ojalá sea un error Ay, válgame Dios Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Se lo decimos a Sara? Dios ¿Cómo está? Sigue respirando Empezó a convulsionarse Pero ya se calmó Está bien Fidel se va a encargar de pedir la ambulancia Nos va a esperar más adelante No perdamos más tiempo Vámonos Sí, sí, lo sigo Vámonos Te amo como jamás pensé poder amar Y yo a ti Nadie nos va a separar Nadie, nadie Nada Nada No puedes fallarme, Antonio Esta vez no Sara ¿Llegó Antonio? ¿Pasó algo que...? No, no, no me digas ¿Están juntos? ¿Se reconciliaron? No Por alguna razón Antonio tuvo que salir Y le reportaron a Fidel que... Le dispararon Vaya que sorpresa me jugó la vida Me topé de frente y sin ningún aviso Alguien que cambió todo lo que sentía ¡Qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino Me pone a temblar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja Mi destino Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé Y ahora es mía nada más Es la vecina La que me pone de buena Si se me olvidan las penas De este mundo material Lo que la gente diga Nos da igual Nada ni nadie Nos podría Separar Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Lo que la gente diga Nos da igual Nada ni nadie Nos podría Separar Ahí está la ambulancia Buenas noches Deben de ser ellos Hagan su lado Para que lleguen hasta la ambulancia Pase, pase Eso es Rápido Está inconsciente Ha perdido mucha sangre Cuando encontró al ingeniero Vio algo Algún rastro O alguien cerca del lugar No No lo único que vi Fue el auto de Antonio Con la puerta abierta Y las luces encendidas Me acerqué Fue cuando lo descubrí En el suelo Corrí hacia él Y pensé que estaba muerto Lo obligaron a bajar de su auto Y una vez fuera Le dispararon Lo cual quiere decir Que tuvo que haber visto A su agresor Que sale de esta Podría identificarlo Dime qué más sabes Edwina, por favor Te lo suplico Solo eso, Sara Lo mismo que le dije a Simón Fidel recibió una llamada Avisándole que le habían Disparado al ingeniero Se fue de inmediato Pero no me dijo a dónde Dame el celular de Fidel Por favor Sí, sí Claro que sí Apunta Sí, ya lo tengo Gracias Ojalá no sea nada grave Dios te oiga ¿Qué pasa? No me contesta ¿Qué hago? Sebastián Él tiene que saber algo Voy a tener mi celular ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Parece que Antonio Sufre un atentado Y Edwina Nos da una información Y a ver si Sebastián Se va a ver Voy con mi gente En lugar del atentado De eso se va a llevar al auto Del ingeniero Andrade a la comandancia Gracias, Fidel Mañana mando por él Oye, ¿alguien de tu gente Podría echarnos una mano Con el coche que trae El ingeniero Morales? Sí, no te preocupes Quintín Dígame, jefe Vamos a ir al lugar De los hechos A buscar cualquier indicio De los agresores Que Tenoche lleve tu unidad Hay que recoger el auto Que trae el ingeniero Morales Sí, jefe ¿Quién tiene las llaves? Se quedaron pegadas en el coche ¿Y a dónde hay que llevarlo? Si me haces favor Quintín a casa de Titina Le doy el celular de Pepe Para que te diga dónde vive Él es amigo de la familia Piar de cuidado Yo lo tengo Me encargaré de llevar ese coche A donde Pepe me diga Gracias, Quintín Bueno, Fidel Voy al hospital Cualquier cosa te aviso Gracias por tu apoyo No, hombre Que agradeces Aquí lo único que importa Es que el ingeniero Salga bien librado de esta Ojalá, Fidel Ojalá Venga, vamos Bien, muchachos Sebastián Soy Sara ¿Sabes algo, Antonio? Me enteré que le dieron un balazo No No, no Dios mío No puede estar pasando esto Pero yo lo dejé con Isabel ¿A dónde lo llevan? Sí, voy para allá Antonio está muy mal El balazo se lo dieron en la cabeza Va en una ambulancia Camino al hospital general Tengo que ir Tengo que estar con él Tranquila, tranquila Yo te llevo Lo puedes manejar así No No entiendo nada Si estaba hablando con Isabel ¿Para qué salió? Si el balazo fue en la cabeza Va a estar difícil que se salve ¿Qué pasó, Matías? Espero que me tengas buenas noticias Muy buenas, don Carmelo El ingeniero Andrade está muerto ¿Entraste a su casa? No La hablé por teléfono Haciéndome pasar por policía Le dije que habíamos encontrado El cuerpo de Rafael Padilla En una brecha cerca de la ciénaga Mordió el anzuelo Y apenas apareció Le metió un tiro en la cabeza Buen trabajo Ahora solo hay que esperar A que la noticia corra Nos vemos mañana Quiero ver la cara de Arango Cuando vea que yo sí tengo Las agallas que a él le faltan Patrón Sí Le traigo buenas noticias Ya tenemos a Benicio Rojas Tienen camino Por si quiere verlo de una vez Desde la hora de luz Maeve